Seguramente también los capitanes, por ahora recapitulamos lo mejor del juego entre Deportivo Independiente Medellín y el grande matecaña, el conjunto deportivo Pereira, Norberto Ararat del Valle del Cauca, fue el árbitro central del compromiso y aquí está precisamente la formación del equipo que dirige en la actualidad entonces ahora Leonel Lete Jesús Álvarez y también lo hecho por el Medellín. Hay el saludo precisamente de los dos entrenadores, Alfredo Arias, que venía de soportar una dolorosa derrota justamente en la jornada inaugural del campeonato para el poderoso y por eso era vital, importante, hoy ganar el partido y conseguir los tres primeros puntos allí en su casa y ante su afición. Aquí vemos el inicio del partido, el amague y cómo termina avanzando el Deportivo Independiente Medellín con plata y el remate del extremo derecho que tiene el equipo poderoso. Mosquera aparecía para detener este avance del local. Diego Moreno allí dejando pasar la pelota después del complemento con Brian León Muniz la hace bien por la zona central Peralta, Anderson Plata y al final no puede resolver, ¿no? Tiene que mejorar y seguir marcando su trabajo justamente en la definición y en los centros, ¿no? Porque hoy le costó mucho al exjugador del conjunto Deportes Toledo. Orejuela con el centro, Brian León que la busca, sale a recortar Mosquera, pedían penal, cae dentro del área pero ahí está el central Ararán que dice que antes había una mano y que por eso no continuaba la jugada. Ahí la mano del 27 del DIM. De Brian León Muniz, mientras Moreno esperaba por la zona central, siguió catacando el conjunto poderoso de la montaña. Diego Moreno, un hombre muy importante, casi que en la posición de volante creativo y con su herramienta, ¿no? Capaz de rematar de media y de larga distancia pero muy desviados ante la portería defendida por Franklin Mosquera hoy titular en el conjunto visitante. Un volante con mucho gol, Moreno lo demostró ya en el semestre anterior, se va abriendo esa pelota y se va ancha, pelota parada para el DIM, buscando la cabeza de los más altos y acá con el rebote buscando a Jalavaja, Brian, al manotazo de Mosquera y bueno, todo no valía, ya se señalaba un fuera de lugar pero hay que aplaudir el manotazo del portero del Pereira. Sí, no hay duda, ¿no? Más allá de la situación previa con el fuera de juego que ya estaba latente por allí la reacción del arquero impresionante frente a un solitario, Brian León Muniz aunque ya precisamente era no en la de Brian León, sino en la jugada anterior donde se había invalidado por ese fuera de lugar allí marcado por Norberto Ararano bajo la guardia, el poderoso de la montaña. Seguía atacando, Leon Muñiz, Moreno, el remate y... Este es el jugador Jairo Moreno que la toma de zurda y se le va ancha la pelota obviamente se pone taliste porque no pudo tomarla de la mejor forma Santiago Gómez ubica a Carlos Darwin y aquí llega el remate final y otro manotazo salvaron aunque la jugada no contaba pero otro manotazo importante de un portero esta vez de Chaus. El hombre que precisamente se estrenaba con el poderoso de la montaña que viene del conjunto 11 Caldas, ahí está configurado el fuera de juego en el caso de la intención del conjunto deportivo Pereira con Jason Suárez después apareció precisamente Santiago Gómez pero el arquero allí resolvió y esta vez de Carlos Darwin Quintero que fue, entre otras cosas, la única posibilidad el único remate del deportivo Pereira en la primera parte. Nos vamos a la segunda parte, los problemas en salida de Orejuela le queda a Gil el remate y se va ancho, no pudo aprovecharlo Faber-Gil, el error del lateral derecho del equipo poderoso un remate fuerte del extremo derecho del Pereira. En el segundo tiempo creció su nivel futbolístico el equipo dirigido por Leonel Álvarez, el grande matecaña de uniforme oscuro generó situaciones importantes en la portería de Chaus y este el remate, por ejemplo, de un hombre que también vino desde el banco de sus pentes, Alejandro Piedraíta optó por la jugada individual, pensó en que podía asistir pero no tenía ni complementos ante la asistencia de Carlos Darwin Quintero él previamente levanta la cabeza, encuentra imposibilidad de hacerlo y por eso decide rematar la portería ya está vencido Chaus y el palo, no hay duda, contribuyó en la fortuna del poderoso Sí, sufrió por la banda, sobre todo con los laterales el poderoso y lo iba aprovechando por momentos, no del todo porque no pudo anotar el Pereira acá Faber-Gil con su destreza, velocidad y llega a toda velocidad, un choque contra Chaus con algo de suspenso porque se pensaba que podía ser penal que llegaba primero el delantero a desviar esa pelota y que termina arrollándole el portero pero no se dio nada el árbitro, Ararat dijo, juegue, juegue a pesar de lo espectacular de la caída Y aquí llegaría el único gol del compromiso ya conocemos, ¿no? la capacidad a la hora de sacar de banda de este hombre Deleisa Chaverra, el exjugador del conjunto de deportes que incluso en el fútbol de ascenso en Colombia era capaz de estas posibilidades a favor de su equipo y aquí lo capitalizó muy bien Jaime Peralta, el exjugador del conjunto del Cúcuta Deportivo también que llegó del banco de suplentes quien asiste y quien resuelve venían precisamente como alternativas Moreno que visualiza la pelota por allí Jairo, el infortunio en el caso de Emiro Garcés que no alcanza a atinar o a saltar con determinación lo que hace es prácticamente asistir y puntea la pelota entonces delantero para el 1 por 0 con lo que se llevó precisamente Medellín el triunfo en su trase 18 años para Peralta y lo que se perdió Carlos Darwin los doctores también se mueren el buen centro de Giraldo mira ahí levanta la mano Giraldo refuerzo para este semestre para este año se le entrega a pedir de boca para la zurda del número 7 del Pereira que también volvió para vestir la camiseta del Matecaño y no la puede tomar de la mejor forma el pitazo final de Ararat y esto fue victoria por la mínima diferencia del Deportivo Independiente Medellín